Música Tras una semana de actividades en el DELMI, cerca de 2.000 mujeres cumplimentaron el trámite de preinscripción para el programa de ingreso social con trabajo Ellas Hacen. Durante la primera quincena de agosto, se programarán nuevas jornadas para preinscribir al remanente que no pudo realizar su trámite. Un programa de trabajo, obviamente con inclusión, pero específicamente para mujeres. Con sus hogares a cargo, con más de tres hijos que cobran asignación universal, hogares monoparentales, o sea, hogares que son sostenidos por el trabajo de las mujeres. Y por supuesto, dirigido a aquellas mujeres que se encuentran, que residen en barrios de extrema vulnerabilidad. La idea es darles a ellas la oportunidad, no solamente de que puedan trabajar, de que puedan tener un ingreso social con trabajo, sino además de que puedan, porque es obligación dentro del plan, terminar la escolaridad, ya sea primaria o secundaria. De ellas, los hijos tienen cubierta la escolaridad por la asignación universal por hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.